Porque ella es una delincuente Eres tú una roba mirada Porque ella es una delincuente Japanese Porque ella es una delincuente Porque ella es una delincuente Es que está con su carrillo y lo prende Le tira el humo al que tiene de frente Si es una descarada, ella va a perrear Gritándole a Cupidos que no quiere nada Porque ella es una delincuente Se roban las miradas de toda la gente Solo quiere tomar papo de olvidar Que tu es novio el idiota no la supo apreciar Porque ella es una delincuente Se roban las miradas de toda la gente Solo quiere tomar papo de olvidar Que tu es novio el idiota no la supo apreciar Me buscas pa' chingar, yo te quiero comer Con pletica de cabeza a los pies Siempre que estamos solos disfrutamos, bebé Tú conmigo, yo contigo, mujer Cuando sales pa' la calle te te portas mal Baby, con un par de tragos te emborrachas, man Ella es independiente y no le importa nada Es una bandolera, tiene a todos mal Porque ella es una delincuente Se roban las miradas de toda la gente Solo quiere tomar papo de olvidar Que tu es novio el idiota no la supo apreciar Porque ella es una delincuente Se roban las miradas de toda la gente Solo quiere tomar papo de olvidar Que tu es novio el idiota no la supo apreciar Es que está con cigarrillo y lo prende Le tira el humo al que tiene de frente Si es una descara, ella va a perrear Gritándole a Cupido que no quiere na' Es que está con cigarrillo y lo prende Le tira humo al que ella tenga de frente Si es una descara, ella va a perrear Gritándole a Cupido que no quiere na' Porque ella es una delincuente Se roban las miradas de toda la gente Solo quiere tomar papo de olvidar Que tu es novio el idiota no la supo apreciar Porque ella es una delincuente Se roban las miradas de toda la gente Solo quiere tomar papo de olvidar Que tu es novio el idiota no la supo apreciar Japanese, Mangel, hey Mangel Te la roba corazones, la roba mirada Kelvin Ray, el productor del Ghetto Yoshi y Golden Payne, DJ Buff, Johnny Lenz Dios te bendiga bebé, que tengas excelente día Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos